Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar una sencilla y deliciosa torta de brócoli. Ingredientes, una mata de brócoli pequeña, dos huevos, una cucharada de arena de trigo y media cucharadita de mantequilla. Lavamos previamente el brócoli, lo dividimos en los arbolitos y lo rallamos. Mezclamos los huevos con la harina, para disolverla más fácilmente, agregamos dos cucharaditas de agua, la disolvemos y luego si la mezclamos con el huevo. Salpimentamos. Mezclamos con el brócoli. Agregamos la mantequilla a una sartén antiadherente. Lo dejamos a fuego medio, tapamos y cuando dore por ese lado lo volteamos. Ya aquí le damos la vuelta. Y esperamos hasta que dore por este lado y listo.